Tú también estás en la... Ah, esto es hip hop callejero En colaboración con el SK Y es que me encuentro alucinado Este pinche micro sigo rimando Con la banda cotorreando Escribiendo lo que sigo Viviendo por la calle caminando Sigo flotando con la misma hierba verde Sigo fumando, escuchando Las pinches rotas que estás sacando Las mejores rimas desde las esquinas Destrozando las tarimas Líricas, minas que te ponen a volar Te alucinaré y vamos a colaborar Mi vocación, rimar Pasa tiempo en si se destroza Con la banda cotorrear Por eso hoy te puse play en el vinilo Lírica con demasiado estilo Andaré si voy a dividirlo Con la conecta con la LCK Pégante pa' acá para cotorrear Rato de lo que era pasar Una buena rima sacarte Hola, me presento Mi nombre es Elke Si quieres conocerme Por tanto de una vez no soy aquel Que cree en las putas fantasías Soy el que nos manda a los putas policías Veo una barra blanca Saco un puto rosa en los colores Y eso nunca falta Sigo presentando Amitando LCK Hay que dar mano para saber en donde están Las conectas con mis carnares HC El buen flat callejero Ahí se ve Nos brindamos una barra Nos ponen una pinta Armamos una base Y al final es que eso resulta Que la pena las profecias de 2012 Y en mi barrio Todo el mundo nos conoce La luz para el lixo El severo ni carnares De la noche Armamos buena pinta Irregal Con el aerosol No es impreso Este reggae Puede ser puro el proceso No le pegas fuego Siempre ver ni ver Nunca pasarás No son armenados Solo son promesas Recuerda que lo que yo digo Siempre no lo cumplo Yeah Vale, de nuevo aquí rapeando Represento a los chicos callejeros Empezando desde cero La neta no tengo miedo A trabajarme Es que no soy un experto Pero tampoco soy nuevo Pero vengo tomando vuelo Aquí con mi pata En la casa del estero Aquí viene de regreso El pinche popper con el depreso Haciendo que te vayas De regreso A tu pinche mundo De fantasía Que creía tu patilla Que era la mejor Simplemente de aterror Al querer rapear Como lo hago yo En este creo Nos hacemos Mentejillos En raperillos Pero sé que solo son niños A queriendo aprender a hablar Tomarme como varita Comienza esta pista Comienza en estas rimas Empieza el buen canteo Que nos dejará arriba Van soñando Cantando, improvisando Verentes Barrio representando De hc sacando hacia adelante Con las pintas de ilegales Nos ven como anormales Pero solo somos gente Que a rap nos gusta entrarle Y a estilos urbanos sacarte Para que tu vocina Empiece a escucharse La voz de este wey Tienes que entender Que rap es lo único que puedo ver Que pa'l estudio nunca la rifé Que mi destino fue esclinique Con esta banda Intentando sorprender Estos juegos psicológicos Te van a vencer La reina de las calles Y quien quiera criticar Mejor que se calle No tiene el mierda Sin saber que puedo Simplemente despido El tipo de cultura Por el que me expreso No seas pendejo Yo no me dejo Y en el mundo más durero Te dejo con cada letra Te dejo con el rap Te dejo con el rap Te dejo con el rap Yo beso Seguimos la fiesta Hasta que amanezca Si se acaba el piso Sacamos la yesca Esta es la gran conecta Tírica perfecta Seremos juntos meto Fuimos entrenados En la jungla de cemento Demostrando el talento Y la casa de campeón Quemando el microphone Dándote una lección De como rapear Con una HC Se la van a pelar MC de verdad Les trajimos caliente Yeah Les trajimos calidad Al huevo Esto fue Magia Lirical Yeah La conexión Yeah HCLCK Gers Dicent Joyer NP Moffers Yeah Que les creo más huevo Esto fue Lirica Mágica